muy buenas a todos que tal estáis bienvenidos al canal de lor guzmán bueno tocaba otro juego hoy pero es que es quiero darle otro achuchón más al borden land 2 que lo tengo muy cerca de acabar tengo ahí prácticamente el episodio 35 pero lo tengo ya con el enemigo final fuera y hombre tengo ganas de darle caña para ver si soy capaz de acabar con él pero es que es complicado si somos capaces de darle otro achuchoncillo al juego y si somos capaces de avanzar un poquito más porque nos está costando es que estamos prácticamente en el final estamos en el final estamos en el final lo que no tenemos es nivel para acabar con ese bicho entonces que vamos a hacer vamos a ver cuánto nos queda para llegar mínimo por lo menos al nivel 30 y el 31 creo yo que puede ser un poquito exagerati ahí está el guerrero y nosotros estamos en nivel 28 es que nos queda es que si os fijáis mis armas son de nivel 29 30 está por ejemplo hace 17 mil y pico de daño y de nivel 30 y es que estamos en el 28 entonces ¿qué vamos a hacer? pues vamos a dejar aquí al guerrero ahí todo emocionado y vamos a levear sí chicos vamos a levear vamos a levear un poquito vamos a buscar misiones de nivel 28 por ejemplo está de nivel 28 y vamos a hacer misiones de nivel 28 volveré a por ti cuando esté en nivel 30 ¿vale socio? vamos a ver Esos Stacks no tienen ni idea de lo que les espera Se van a llevar un susto de abárbate y no te menés ¡Suscríbete al canal! Ya estamos casi en el 29 Por lo menos coger el nivel 29 Si puedo el 30 ya me corono Quiero terminar este juego ya Si lo puedo terminar en estos días lo voy a terminar porque ya va 100 horas Se pone muchísimo tiempo ¡Gracias! 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 Para eliminar Necesito reprimir Preparaciones ya Soltando y sufrió un daño crítico Eso es Vamos a ir cogiendo nivel, señores Un poquito de nivelito Un poquito de nivelito Encerra la fuerza Un poquito de nivelito Un poquito de nivelito Elimitando, mando. Médico. Pido, prepara tu profesión. Un equipo, prepara la clave. Elimitando, prepara. Plexiglo de emisión, indígena. Joder, tío. Eso es, ponte cerquita. Me cago. No te mosquees. Intenta relajarte. Esta misión, base de la que nos va a dar muchos puntos de experiencia. Pido, preparación. Objetivo, fijado. Pido, preparaciones. Pido, preparaciones. Heridas políticas. No, no, no. Vamos a ver dónde era, tío. No... Peel. Pido, prepararon. No lo entiendo, papi. Saluda a tu nuevo hogar, cielo. Eres una princesa, y esto de aquí es tu trono. Quiero ver a mamá. ¿Dónde está? Ya no va a volver, Angel. Ahora sube a la maldita silla. No quiero. Vale, que te subas a la silla. Su hija. Ya ves. Qué hijo de puta. No quiero. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Nivel 29! Uno de mis objetivos de hoy cumplidos Vale Ya casi tengo el Fénix Me falta todavía un poquito para el Fénix Pero ya puedo equipar armas de nivel 29 Como por ejemplo Esta Y como por ejemplo Solo esa Armas de nivel 29 Vamos mejorando No siempre hay No siempre hay ¿Qué tal, zorras? ¿Qué tal, zorras? ¿Qué tal, zorras? Tuvo que subir. ¿Qué tal, zorras? ¿Qué tal, zorras? ¿Qué tal, zorras? ¿Qué tal, zorras? Pausa. ¿Qué tal, zorras? Dime. Dime. ¿Qué tal, zorras? 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 nivel 29, si me da un punto de experiencia me acabo de dar cuenta de que esta misión la hemos terminado algo de experiencia te darán por entregar la misión a lo que vayamos viendo por ahí además vamos a coger misiones ya de nivel 29 si es que hay alguna hombre sed que pasa tío 1000 de oro y 3400 de experiencia ya y la misión no querías tú dejarme entregarla o que bueno vamos a seguir mirando vamos a ver esta sigue siendo nivel 28 con lo cual nivel 28 nivel 28, nivel 26, nivel 27 16, 25 26, 25 es que no hay ninguna de nivel 29 que digas tú pues esta además son todas de nivel demasiado tonto bueno vamos a hacer esa misma es que los monstruos han escapado no se puede contar contigo para nada tío bonjour tengo un cuarto de hora tengo que hacer una cosa dentro de un cuarto de hora vamos a buscar a un monstruo, estamos en nivel 29 tendríamos que intentar llegar al 30 sería lo suyo en verdad cazar scat 20 me parece un buen número de vicio ok no vamos a hacer tengo que hacer muchas cosas ahora no 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 ¡Suscríbete! Lo gracioso del tema es que no son estos los que tenemos que cazar Estos sólo estaban aquí ¡Joder! ¡Sos de nivel 31! ¡Me cago en la puta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! Para no celos, nivel 41 O sea, a 31, perdón Otros 450 puntos de experiencia. Escúchame, aquí tonterías las precisas eh Otros 450 Madero Otro menos Es que... ¿Cuánto llevo? ¿Cinco nomás? Mucha tela, ¿no? Joder ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo es que aquí abajo estoy muy seguro la verdad A ver, ¿quién va ahora? ¡No! 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 O no menos Scrax, cuerpo de Skak, alas de Rack y rabiosos como ambos, es normal que te impresionen Si me impresionan, si Vamos, ya llevo, ya he matado 8, eh Tú vaya a creer tú que me vas a acojonar 9 Calomeón, ¿tú crees que me voy a acojonar? Pero que para nada, eh Oof Otro menos, llevan 11 Pero es que me voy a quedar sin munición Otro menos, 12 Y tengo algunos heridos No te mueves No te mueves Con la puta Me queda mucho, me queda la escopeta nada más Me queda mucho, me queda mucho Quince Dieciseis Te dolerás Silencio Vamos, vamos Toma Me quedan dos Diecinueve ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? Me voy He cumplido Me han dejado sin munición Pero espero que al menos me ayuden a acercarme lo máximo posible al nivel 30 A ver si soy capaz de llegar Complicado Complicado A la nueva y mejorada estación de Scooter Ahora con un 47% más del 26% de muertes anuales Mira ¿Qué te diga? ¿Qué te diga? ¿Frost Canyon? ¿Frost Bull Canyon? ¿Por qué vamos a Frost Bull Canyon? ¿Qué vamos a cazar aquí? Mata la abominación del Dr. Z ¿En Frost Bull Canyon? ¿Tenemos que matar? Opérate Cabeza En calidad Precios reducidos Y nada de preguntas Gracias por la pasta Te mates muchas cosas con eso Nada como una buena suerte ¿Qué coño me ha pedido este tío que mate? Ufff Está lejos eh Y aquí hay enemigo a punto pala A ver por este bien a tendrá que van a dar un punto de experiencia cada uno otra muchacha pisotearte la ira te mataré y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me estás contando, tío? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué cojones? ¡Está poco paradando! ¡Joder, que me vas a matar! ¿Todo para esto? ¿De verdad? Clase sirena, nivel 27 ¿En serio? ¿Topa esto? Eso era lo que... ¿Tú me dices si era todo eso para llevarme a la desilusión o no? ¡Joder! Yo creo que ya estará seco, creo ¿Y esto para qué sirve cabeza? Más 29, la velocidad del escudo, daño recargado, salud máxima... Pero esto es de clase Banshee Sí Estoy acabando ya, de luego ¡Vámonos para arriba! Un poco desilusionado, esperaba más Ustedes no, esperabais más Yo esperaba más Para ser un enemigo de nivel 29 Para ser un enemigo de nivel 29 Me ha costado muy poco trabajo darle candela O sea, es que le he pegado fuerte y flojo Por eso digo que esperaba más Esto que es un escudo, me parece a mi que es Un escudo de más de los malos Porque por aquí No pueden haber escudo muy potente que digamos No es bondera Gracias por la munición Vale Ok Munición es munición No me voy a quejar yo Porque me den munición Pero me parece a mi que el nivel 30 Va a estar complicado de pillar Con misiones de este tipo Hombre Con misiones así Chongo pastel Si las misiones fueran más Tienen más experiencia y tal Pero este tío dice Te doy 3.000 puntos de experiencia Y luego en verdad no Bueno, ahora está 7.000 puntos de experiencia Esto... Otro día Otra abominación genética Que me sale mal Vale Pues nada Pues nada Nivel 29 El nivel 30 lo tendremos que hacer Con Jack el guapo Sin más narices Sin más narices Porque es que las misiones que hay Son muy tontas Si fueran más fuertes Pues se metía uno en ellas Pero tampoco son los que uno esperaba Pero bueno, si aquí pillamos Si aquí pillamos el nivel 30 Si aquí pillamos el nivel 30 esto va si va dando la experiencia que uno va necesitando ahí 412 pero bueno por lo menos llegué a nivel 30 que es el nivel enemigo a la vista y y y y y y y y y Vale. Joder, cada vez que recibe un crítico no vea. Este arma es muy potente, tío. Vale. 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 si llegamos al nivel 29 ¡Suscríbete al canal! Próximo día alcanzaremos el nivel Hoy me tengo que ir ya Pero el próximo día alcanzamos el nivel Por eso no os preocupéis Y ya con el nivel Ya con el nivel 30 que pille yo ya todos los pepinos de arma que tengo ahí Ya se acabaron las tonterías aquí ¡Suscríbete al canal! 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 aguanta ahí que lo tenemos casi 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 gracias por la granada siempre es útil está haciendo y ¡Hm! 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 El ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! Vale. ¡Hijo de puta! Es casi mejor morir. ¡Una hora y dos! Lo dejamos. Rabia, tío, dejarlo aquí, de verdad. Porque podríamos llegar casi hasta el final, si quisiéramos. Si quisiéramos. Uno menos. ¡Ha muerto! ¡Vamos! 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 ¡Dale caña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nivel 31! ¡No! ¡Toden! ¡Me han dado! ¡Uno! ¡Eso! ¡Hijo de putas! Vale Todos son de nivel 30 Vale, tengo dos pistolas de nivel 30 Quédate con la que más haces Y cógete esta Que es de nivel 31 ¡Mi escudo ha caído! ¡Están encazados! ¡Desácete! ¡Hijo de putas! Queda mucho para llegar a donde lo teníamos ¡Gracias! 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 Me parece que me queda todavía un trayecto gordo y es que como lo deja aquí no me lo van a dejar desde aquí si me lo dejaran desde aquí ¿O anda? Mientras creas en ti mismo nada podrá matarte de verdad ¡Explendíate el guapo! O sea que el guapo no me va a matar yo ya me lo he cargado en teoría ¡Qué cojones! ¡Me dispara, tío! ¡Gracias! ¡Nos santo granada! ¡No es un huerto! ¡Bueno, mi lona! ¡Apauro! ¡Nos santo granada! ¡Gracias! Lo es barbaridad Por mucho que dispare uno, en fin, aquí se queda, total, otro día más y mejor. Nos vemos en otro día y en otro momento, hasta luego a todos, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.